Ya chicos, vamos entonces ahora a revisar la parte de esto que estuvimos en la mañana revisando meiosis. Recuerden que para hacer la mitosis o meiosis tiene que haber hecho interfaz. Y en interfaz se tiene que haber periodo G1, S y periodo G2. Son tres periodos que tiene que haber en la interfaz. Y con eso la célula es 2N, pero su material genético es doble. Sí o no, eso es lo que vimos en la mañana. Y habíamos dicho que en la profase la célula tenía que hacer leptonema, sigonema, paquinema, diplonema, diacinesis. ¿Cómo voy a recordar estos eventos? ¿Te acuerdas la mnemotecnia? ¿Cómo recuerdo leptonema, sigonema, paquinema, diplonema, diacinesis? La mnemotecnia es le sigo a Paquita día a día. Ahí está. Si yo me acuerdo de esta oración, entonces puedo, el cerebro trabaja así, completar lo que me he olvidado. A ver, le, le viene de leptonema. Sigo viene de sigonema. Paqui, 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 paquinema. Di, diplonema. Y di, 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 cinesis. Esos son los 5 eventos que nosotros encontramos en la profase. Le sigo a Paquita día a día. No te olvides, ¿ah? Esos son los eventos que nosotros encontramos en la profase 1. ¿Y qué cosa es lo que ustedes tienen que revisar acá, chicos? Chicos, facilito. En la etapa del leptonema vamos a encontrar que se aprecia esto que se conoce como el buquete. Se forma el buquete. Se forma el buquete de cromatina. Eso sería lo que está ocurriendo en leptonema. Un alumno me preguntó acá en el presencial, profe, ¿por qué le pusieron el buquete? Porque se asemeja mucho, ¿ah? Se asemeja mucho. ¿A qué se asemeja mucho? Se asemeja mucho al ramillete de flores. Entonces, la palabra clave aquí es buquete. La palabrita clave, chicos, es buquete. Siguiente. Sigonema. ¿Qué pasa en el sigonema? Se da el proceso de la sinapsis. ¿Y qué cosa es la sinapsis? ¿Qué cosa entendemos por la sinapsis? Se va a unir exacto milagros. Se van a unir los homólogos. Excelente. Hay la unión de homólogos. Homólogos. Se van a unir los homólogos. ¿Y qué cosas son los homólogos? Los homólogos son los cromosomas que portan la misma información. Apareamiento de homólogos. Apareamiento de homólogos, me dicen acá al chat privado. También. Unión de homólogos, apareamiento de homólogos. Es eso. Pero, ¿qué son los homólogos? Los homólogos vienen a ser cromosomas que cuentan con misma información. Papá nos dio un cromosoma para el color de los ojos. Mamá nos dio un cromosoma también para el color de los ojos. Entonces, los dos, como llevan la misma información, color de ojos, color de ojos, los dos son homólogos. Los dos son homólogos. Se juntan los homólogos. Igual, papá nos dio un cromosoma que lleva la información para la estatura. Mamá también nos dio un cromosoma que lleva el gen para la estatura. Entonces, cuando se juntan los cromosomas para la estatura, también son homólogos. Eso significa homólogos. Pero te había dicho que como esta pareja lleva, ¿qué cosa lleva? Valores distintos. ¿Qué nombre recibía esa parejita, jovencitos? Pues, como son dos valores, ahí está, muy bien, muy bien. Acá lo que me contestan al privado. Vivalentes. Excelente. Eso se llama vivalentes. O también, como en tu separata preguntan, tétradas. Tétradas. Los vivalentes son sinónimo de tétradas. Ahora, uno dirá, profe, ¿por qué tétradas? Porque este cromosoma azul tiene dos cromátides. Y este cromosoma rojo también tiene dos cromátides. En total, cuatro. Y cuatro es tetra. ¿Estamos de acuerdo? Ya está. ¿Para qué se juntaron los homólogos? A ver, ¿por qué razón cuando uno forma célula sexual, por qué el cromosoma de papá y de mamá se junta? ¿Cuál es la necesidad de que los cromosomas paternos y maternos busquen sus parejas? Ahí está. Muy bien, Carlos. Variabilidad genética. Excelente. Milagros también. Eso se llama crossing over. En inglés, ¿no? Cross es cruzar. Pero si yo digo crossing, verbo, ¿no? Cruzando. Y si digo over, final, ¿no? Terminando. Terminando de cruzarse. Así es. Entonces, los cromosomas paternos y maternos se van a entrecruzar. Van a intercambiar. O también puedo decir van a recombinar. Y esto asegurará que las hijas, las células hijas, salgan diferentes. ¿Ya? Entonces, acá en el paquinema, la palabra clave de paquinema es crossing over. Y el crossing over, muchachitos, lo que está permitiendo el crossing over es la recombinación genética. Permite la recombinación genética. ¿Ya? Ahí está. ¿Y qué pasa en el diplonema? En el diplonema, muchachos, ya se puede ver, ya se puede notar que el cromosoma que era rojo tiene un bracito azul. Tiene un bracito del otro. Y el que era cromosoma azul tiene un bracito de rojo. Ya están recombinados. ¿Se nota, sí o no? Claro, profe, se nota. Y para poder saber en dónde hubo intercambio, acá se forma una cruz. Esa cruz se llama quiasma. Esa cruz se llama quiasma. Entonces, ¿cuál es la palabra clave en el diplonema? En el diplonema, la palabra clave, chicos, es quiasma. Se forman los quiasmas. ¿Qué es un quiasma? Si me piden a mí definir un quiasma, ¿qué cosa es un quiasma? Un punto donde ha habido entrecruzamiento. Punto de unión también me dicen acá en el chat privado. Está bien, punto de unión o punto de entrecruzamiento. Este punto indica que ha habido intercambio. Punto de entrecruzamiento. Así se le va a conocer al quiasma. Es un punto de entrecruzamiento, muchachos. No se vayan a olvidar eso. Es un punto de entrecruzamiento. ¿Estamos de acuerdo? Ya está. Y después, después, muchachos, ¿qué es lo que sucede? Después, acá vamos a ver precisamente cómo ya el quiasma se rompe. Se rompe. Ya está. Todo esto, ¿en qué momento ocurrió? Todo esto ocurrió en la profase 1 de la meiosis. Y mientras todo esto ocurre, el núcleo, ustedes ya saben qué pasa con el núcleo, desaparece. ¿Qué más? Los centrosomas se van a polos opuestos. ¿Y qué van a ir formando? Las fibras del uso acromático. Eso es lo que van a ir formando. Y acá, muchachos, se pueden ver los bivalentes. Acá se pueden ver los llamados bivalentes. Ahí están los bivalentes, chicos. Pregunta para todos. Si nuestra célula tiene 46 cromosomas, ¿cuántos bivalentes se esperan encontrar? Hay una pregunta que tiene que ver con esto. ¿Cuántos bivalentes se espera encontrar en una persona de 46? Obvio, 23. No, facilito, 23, exacto, la mitad. Sí, y lo mismo será si me preguntan sobre las tétradas. Igual será si me preguntan sobre las tétradas. Ya está, ya está, muchachos. Ahora, en la siguiente etapa, metafase, ¿qué es lo que va a ocurrir? Los bivalentes van a alinearse. Se van a alinear. Metafase viene de medio. Y cuando los bivalentes se alinean, ¿qué se formará por acá, chicos? ¿Qué cosa se formará si los bivalentes se alinean? ¿Qué cosa se formará por acá, chicos, si los bivalentes se alinean? Si los bivalentes se alinean, entonces, ¿qué vamos a encontrar acá? Una doble placa ecuatorial. Así es. Dime, ¿eso pasaba en la mitosis? No, sí o no. En la mitosis solamente se formaba una placa, pero en la metafase 1 de la meiosis se forma doble placa ecuatorial. Y hoy en el salón presencial me preguntaron, profe, ¿y por qué se forma acá una doble placa? ¿Y por qué en la mitosis solo es una placa? Muy sencillo, porque en la mitosis no ocurría sinapsis. No hay unión de homólogos. Todos eran libres, pero en la meiosis se juntan los homólogos para formar parejas. Y las parejas se alinean. Por eso se forma la doble placa ecuatorial. ¿Y qué sucede en anafase 1? ¿Qué pasaba, chicos, con las fibras del uso acromático? Cuéntame, a ver, ¿qué pasa con las fibras del uso acromático en la etapa de la anafase? ¿Se alargan, se acortan, quedan igual? ¿Qué sucede en anafase? ¿Correcto? Hay una disyunción. Y si hay una disyunción, entonces en anafase 1, en anafase 1, ¿qué cosas se van a separar? ¿Qué cosas se separan en anafase 1? ¿Cromátides o cromosomas? A ver, ¿qué cosa tú ves en el gráfico? Ya sabemos qué es una cromátide y ya sabemos qué es un cromosoma. ¿Qué cosas se están separando en la anafase número 1? ¿Cromosomas o cromátides? Cromosomas. Excelente, muchachos. Muy bien. Correcto. Se separan los homólogos. Entonces, yo digo acá, acá se da la disyunción, disyunción o separación de cromosomas homólogos. En cambio, en el caso de la anafase de la mitosis, no es disyunción de homólogos. En la anafase de la mitosis serán disyunción de cromátides hermanas. Acá se están separando homólogos. ¿Se nota o no la diferencia entre la mitosis y la meiosis? Yo creo que sí. Claro. ¿Por qué? Porque acá se está formando una doble placa. Acá se están separando homólogos. Y si a mí me pregunta, profesor, ¿cómo era la célula aquí? Diploide. Pero tiene cromosomas dobles. ¿Cómo será la célula acá? Diploide con cromosomas dobles. ¿Cómo será la célula aquí? Diploide con cromosomas dobles. Pero aquí ya no puede ser en anafase diploide. ¿Por qué? ¿Por qué acá ya no puede ser diploide? Porque si dos maripositas eran 2N, entonces una mariposita ¿cuánto es? N. Esto sería N. Acá también N. Y eso es haploide. Pero como son dobles, ¿qué le tengo que poner entre paréntesis? 2 y 2. El 2 solamente está indicando que son cromosomas de dos cromátides. Que hay dos ADNs. Y el N indica que solo hay un juego. Un juego nada más. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y qué sucede en la telofase? Bueno, en la telofase ya sabemos que reaparece el núcleo. ¿Cuántos núcleos? Dos. Y se descondensa este cromosoma para nuevamente convertirse en qué? Se convierte en cromatina. Se convierte en cromatina. Ahí está. Y desaparece las fibras del uso acromático. ¿Y qué más? Vamos a encontrar que cada centrosoma se queda en un polo contrario. Y ahí está, chicos. Se formaron dos núcleos. Se formaron dos núcleos. Estos núcleos, ¿cómo son? ¿Hploides o diploides? ¿Qué dicen, muchachos? Estos núcleos que he graficado acá en la telofase, ¿son haploides o son diploides? A ver. Muy bien, Carlos. Ajá. Muy bien, muy bien. Los que están contestando al privado. Ya, muy bien, muy bien. Claro. Es haploide. Es haploide. Pero es haploide. Y estos cromosomas son cromosomas dobles. ¿No? Dobles que tienen dos cromátides. Ya está. Y ahí acaba la cariocinesis. Ahí acaba la cariocinesis. Y cuando ya hace la citocinesis, ¿te acuerdas en el video lo que viste? Viste que un anillo se forma y que logra con la célula un estrangulamiento. Y con eso, acá que se forma, chicos, dos células hijas que ya no van a ser idénticas. No. En la mitosis eran idénticas. Acá, las hijas, ¿cómo son? Son diferentes. ¿Por qué salieron diferentes? Porque hicieron crossing over. ¿Sí o no? Bueno, ¿y por qué son haploides? Porque hubo dos placas ecuatoriales que se separaron. Acá me dicen, ¿por qué haploide no sería diploide? Porque hay dos cadenas de ADN. No, cuidado, cuidado. A ver, cuando tú tienes acá dos ADNs, esto quiere decir doble. ¿Sí o no? Bueno, doble, pero si solamente tienes uno, eres haploide. En cambio, si tienes otro que es igual a él, entonces ahora él también es doble. Pero como tienes dos repetidos, dos repetidos, ¿cómo te hace? Diploid. ¿Está claro? Sí, tengan cuidado. Por ahí en el chat me están diciendo que así por qué no es diploide, me están diciendo. Me están diciendo por qué así no es diploide. No, así no es diploide. Esto es doble, pero cromosoma doble no es lo mismo a decir célula diploide. Para que sea diploide tiene que tener pareja. Pareja. Y él está solito. ¿Estamos de acuerdo? Sí, entonces el producto de la meiosis, el producto de la meiosis 1, el producto de la meiosis 1, son dos células haploides. ¿Y qué más? Diferentes. ¿Ya chicos? Diferentes. Muy bien. ¿Alguna pregunta entonces hasta ahí? A ver, por ahí de repente hay alguna consulta. ¿Se entiende esto? ¿Todo bien? Sí, todo bien, todo bien, todo bien, todo bien muchachos. A ver, te leo si por ahí hay alguna consulta. Te leo, te leo si hay una consulta por ahí. ¿Todo bien, todo claro, seguros? Ya. A ver. Chequeen su material. ¿Ya? Revisen su material. Miren su material, por favor. Quiero que me ayudes a contestar las preguntas del material. ¿Ya? A ver, por acá me dicen si puedo explicar de nuevo diacinesis. Claro, claro, claro. A ver. Habíamos dicho que la profase es la etapa más larga, ¿verdad? De toda la meiosis. ¿Y por qué la profase es la etapa más larga de toda la meiosis? Porque esta es la etapa más larga porque hace leptonema, sigonema, paquinema, diplonema, diacinesis. Le sigo a Paquita día a día. Así me voy a acordar. Pero, ¿cuál es la palabra clave en el leptonema? Se forma el buquete. ¿Cuál es la palabra clave en el sigonema? Se da la sinapsis o apareamiento de los homólogos. Ya sabemos que son homólogos. ¿Cuál es la palabra clave del paquinema? El crossing over. El evento más importante para asegurar la variabilidad genética. ¿Cuál es el evento más importante en diplonema? Se forman quiasmas. ¿Y cuál es el evento más importante en diacinesis? Se rompen los quiasmas. O sea, acá, en diacinesis, se rompen los quiasmas. ¿Ya? De estos cinco eventos, si tú quieres saber cuál es el más preguntado en los exámenes, le voy a poner asterisco. Sigonema y paquinema son los más preguntados en exámenes de admisión. ¿Estamos de acuerdo? Listo, muchachos. Miren la pregunta uno. Dice, en la meiosis, la primera división meiótica origina... A ver, esta es la primera división meiótica. ¿Cuántas células origina? Origina dos. ¿Y cómo son las células? N, N. ¿Y qué significa que las células sean N? N significa que son haploides. ¿Ya? Significa que son haploides. ¿Entendido? ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Es algo así como un campamento matrimonial. ¿Ya? Suponte que hay un campamento para recién casados. Todos tienen pareja. Y todos están en pareja, en pareja, hasta que en cierto momento dice, las esposas van a una habitación, los esposos a otra habitación. Algo así. ¿Se da cuenta? Es diferente. ¿Ya? Clave enano. Dos. Relaciones, muchachos. A ver. ¿Sigonema con qué relacionamos? Sigonema relacionamos con sinapsis. Paquinema con qué relacionamos? Paquinema es crossing over. Crossing over. ¿Ya? Y disyunción es anafase. Anafase es disyunción. Y bueno, acá nos dice también... También intercinesis. Bueno, en la intercinesis vamos a ver que se duplican los centrosomas. Es parte de la gametogénesis. ¿Ya? Clave, dedo. Dos dedos. Dos dedos. ¿No? Tres. Esta división no mantiene la cantidad de cromosomas. ¿Por qué? Porque de una célula 2N ha reducido a la mitad. N. Por lo tanto, la meiosis 1. ¿Cómo se le conoce a la meiosis 1? A la meiosis 1 se le conoce como reduccional. La meiosis 1 es reduccional. ¿Por qué? Porque disminuye la cantidad de cromosomas, ¿no? Dedo sería la clave. Correcto, muchachos. ¿No? Forman dos células haploides a partir de una diploide. Correcto, correcto. ¿No? La siguiente, es un factor de la evolución de las especies. Hay un personaje que le llaman el padre de la evolución, Charles Darwin. ¿Y qué decía Darwin? El éxito de las especies es que sean diferentes. Porque cuando naturaleza haga su selección, sobrevivirá el más apto. Y dime, si hay una selección, los organismos tienen que ser diferentes. ¿Quién asegura que sean diferentes? El crossing, over. Esto promueve la evolución en las especies. Barco. 5. Relaciona, muchacho. ¿Qué asma con qué lo relacionas? ¿Qué asma lo relacionas con? Diploteno. Diploteno o diplonema es igual. ¿Ya? Crossing over con paquiteno o paquinema. Sinapsis, cigoteno. Y cromómeros es leptoteno. Avión sería la clave. Avión, avión, avión. ¿Ya? Avión. 6. En la división meiótica, ¿qué se separa? En la división meiótica, se separan, ¿no es cierto? ¿Qué se separa en la anafase 1? ¿Qué se separan? Los cromosomas homólogos, ¿no? Y vamos a ver que en la meiosis 2, se separa la mitad de él. ¿Cómo se llamaría la mitad de este cromosoma? La mitad, la mitad. ¿Cómo se llamaría la mitad del cromosoma? Se llamaría cromátide. Cromátide hermana. Ahora, en la pregunta 7, en la 6 es avión. En la 7, chicos, la existencia de un cromosoma adicional. A veces suele pasar que el esperma humano, el espermatozoide humano, en vez de traer 23, trae 24. Y si este espermatozoide fecunda a un óvulo de 23, imagínate, 46, ya no va a ser. Porque el esperma tiene 24. Más 23 del óvulo, harían 47. Es una alteración muy conocida si ocurre en el cromosoma 21. Se llama síndrome de Down. El síndrome de Down es una alteración por no tener la cantidad exacta. Una trisomía, muy bien este Cristian. ¿Y por qué sucede, profe, esta trisomía del 21? Porque el espermatozoide no trajo los 23 que debía de traer. Se pasó, trajo uno más. ¿Y dónde crees que ha sido la falla? A ver, ¿cuál de todo esto que está en la pizarra habrá fallado para que no traiga los 23 y traiga uno más? Ah, donde ha fallado es anafase. Claro, porque anafase es el que reparte el material genético. En anafase se da el reparto del material genético acá, clave avión. Muy bien, muchachitos. Bueno, estamos en hora. Igual, han pasado lo que es gametogénesis. Y la parte de gametogénesis vamos a desarrollarlo, en este caso, la siguiente. Ah, en la pregunta, en la pregunta, chicos 17 y 18, ustedes pueden darse cuenta que en la 17 dice el proceso de la meiosis tiene como objetivo fundamental. ¿Cuál es el objetivo fundamental de la meiosis? Promover la variabilidad enano. Y en la 18, la primera división de la meiosis debe ser reduccional. Claro, esta primera división es reduccional. ¿Por qué reduccional? Porque tiene que formar gametos. El esperma tiene que tener 23, no puede tener 46. ¿Ya, jóvenes? Muy bien, muchachitos. Ya la siguiente toca gametogénesis para explicarte cómo se forman los espermatozoides y los ovocitos. ¿Ya? Muy bien, repasen lo que hemos avanzado hoy día y repasen también lo que les expliqué de la mitosis. Hemos retroalimentado para que tú puedas tenerlo claro. ¿Ya? Lean, muchachos. Ahí nos vamos a quedar por el día de hoy. ¿Ya? Cuídense bastante. Gracias. Nos vemos. Cuídense, cuídense.